¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Blackos 2, esta vez en el modo de francotirador Bueno, acabo de grabarme una partida Y en este modo, que ha estado bastante guay Por poco no me saco la nuclear, supongo que La habré subido ya, pero he visto que toca Bastando y digo, bueno, pues vamos a probar A grabar otra, a ver si Conseguimos Vale, este no juega, a ver si Conseguimos, pues Sacar una rachita más o menos parecida, ¿no? Que ha sido una lástima porque había empezado A tope en la otra y me tocó el Cuchillo, joder, esto Precisión ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, a ver Va por dentro, ¡eh! ¡Uf! Vale, vale, vale Creo que voy a meterme por aquí que Puedo pillarlos bastante bien ¡Vale! ¡No! Me lo he quitado, espera que viene otro por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale Me está gustando este sitio, mola A ver ¡No! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡El ASMR! ¡No! Tengo que salir de aquí ¡Tengo que salir! ¡Uf! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No, no viene! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Me piro! Vale Vale, viene por aquí Vale ¡Entra, entra, 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 entra! ¡No entra, tío! ¡Eh! ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Joder! ¡Están todos aquí! ¡Uf! ¡Que viene por aquí! ¡Vamos! Vale, tengo que salir de aquí Que ya me estoy apalancando en esta... En esta casa Pero cosa mala ¿Dónde está? ¡Vamos! Vale, voy a salir Voy a salir Ya, ya, ya Ya salgo Venga, a ver A salir y morir ¡Eh! ¡Vale! No está muy lejos Vamos a recargar Ya podría llevar el cargador rápido ¡Eh! ¡Uh! ¡No! ¡Cómo me la ha jugado ahí! Vamos, ranche de 15 Están aquí, están aquí ¡No! ¡Uf! Vale, 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 vale Vamos a dar la vuelta Que me persiguen ¡No! ¡No! ¡Joder! A ver ¡No! ¡Uh! Vale, 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 vale ¡No! Pensaba que venía, pero no ¿Y este? ¿Y aquel? ¿Vale? Está ahí dentro ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No sale, tío! ¡No! Los barísticos, tío ¿En serio? ¡Joder! No puede ser Y este viene a acuchillarme ¡Toma! Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Vamos! Ranche de 20 ¡Toma! ¡Vamos! Hay que aguantar Hay que aguantar como sea No quiero, no quiero No quiero morir ¡No! 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 ¡21-0, tío! Me he quedado ahí Encima contra la pared No podía salir, macho ¡Joder! ¡Qué manera! ¡Uf! ¡Uf! ¿Lo tengo detrás? No Venga, tío Tira para allá A veremos Entre los dos ¿Quién se la lleva? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Que me he quedado ahí! ¡Eh! ¡Vamos! No pasa nada Joder, ya podría haber hecho eso antes Y por lo menos Me hubiera contado ahí la baja Venga, me ha pillado Ese sitio es muy malo porque Cuando salen por aquí Te pillan por Todos los sitios ¡Vamos! ¡Venga! Pues empezamos Quedan dos minutos aún Aún se puede liar bastante ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me he quedado sin munición! ¡Venga, tío! ¡No lo encontraba! Joder, no puede ser Con la rachita que llevaba Siempre me tiene que pasar algo O los cuchillos O los cuchillos balísticos ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Uh! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí que me salvo! Creo que viene por dentro ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué es esto? La... La N Vale, vale, vale Vamos a intentar aprovechar esto al máximo ¡No! Vale A ver ¿Dónde salen? Aquí Míralo ¡Uf! Ahí estoy, ahí estoy Joder, hay unos cuantos aquí Tío, muérete Vamos ¡Ay! Mira, no viene No viene ¡Vamos! ¡Vamos! Están aquí Joder Vale Vale, vale, vale Vale Hay otro Y otro por aquí ¡No! ¡Venga, tío! Me vienen por detrás 34, 4 ¡Vamos! Buah, es la... Es la última ya Esta, sí Joder ¡Venga, tío! Me pillo por detrás Venga, venga, venga Tengo que aprovechar ahí al máximo Los puntos dobles Venga, tío Muérete Vale A ver, ¿dónde salen? Detrás Vamos, vamos ¡Qué lento voy! ¡Ay! ¿Qué viene? ¡No! ¡Vamos! ¿Por dónde viene? No, por aquí no Por allí ¡Vamos! ¡Puntos dobles! ¡Puntos dobles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Vale Bueno, por lo menos me he hinchado ahí a última hora un poquito Joder, qué rabia la racha esa que he llevado ahí de 20, 21 Y justo salen los balísticos Y encima la que le he liado ahí que he matado a 3 por lo menos con los balísticos Y bueno, me he quedado ahí engasquillado, ¿no? Y no encontraba la puerta Y aquel pues no ha fallado La verdad que no ha fallado Pero bueno, espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.